Mis canciones hablan de prostitución, drogas, alcohol y novias, tío. Y bueno, exnovias, mejor. Pues esta habla de eso también. Esta habla de drogas. Y folk. Ya sé que las rosas huelen bien. Y las margaritas casi siempre dicen sí. Puede que tú apestes y que hoy digas que no. Pero eres tú la reina del jardín. Lantana vuelve a sonreír. Que las abejas preguntaron hoy por ti. Están a punto de volver. A vaciarte el interior. Dos geranios cuelgan de un balcón. Y el señor Tomás viste un clave en el ojal. Tiene ochenta años pero aún no le sientan mal. Vive su tercera juventud. Tantos regalos por abrir. Falsas promesas hechas en el mes de abril. Malos consejos por seguir. Y algunos besos repartir. Y te entretienes comiendo cristal. Para un zaquir esto es algo normal. Y sobre clavos dormimos fatal. Y hasta tu dinero en flores esta vez. Todo mi dinero en flores gastaré. No quiero coronar ni quiero ser rey. Ni que en vuestra tierra me plantéis. Y ya ha!